Cuando hayas perdido buena parte de tus sueños Cansado ya del cuento de volver a comenzar Cuando los que empiecen a irse sean tus amigos Y queden pocas fotos que no te hagan llorar Cuando estés caído en una esquina oscura Lamiendo las heridas que ya no van a cerrar Cuando aparezca el final del manuscrito Con pulso tembloroso La palabra naufragar Cuando en tu florero se pudran los jazmines Y tus cartas no esperen recibir contestación Cuando ya no importe derrota ni utopía Y el reloj se detenga sin ninguna explicación Cuando el inventario de todos tus proyectos Esperen una bolsa el paso del recolector Cuando ya no quede ni un puto hace en la manga Una última jugada Pa' salir de perdedor Solo ahí verás más claro Que era eso del destino Solo ahí con la tristeza Cerrándote el camino Cuando estés varado al otro lado de la vía Mirando al tren llevarse la última ilusión Cuando la impotencia en la peor encrucijada Te haga bajar la testa y rezar en un rincón Cuando te veas reptando a la puerta de salida Y las luces se apaguen bajándote el telón Cruzarás el espejo dejando atrás el pueblo Que seguirá su vida Aunque ahora faltes vos Solo ahí verás más claro Que era eso de estar vivo Solo ahí cuando seas nada Más que el polvo del olvido Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!